aquí vemos una especie de sofá con cojines de dos colores en realidad no es un sofá pero se puede utilizar a la vez como lo que les estoy comentando en realidad esta es una una cama se pone así para acompañar a un paciente y se utiliza pues como les digo de una forma tan práctica que uno aquí abajo puede poner su pijama y volverla como si fuera una especie de sofá cama es un simple una simple cama donde no te ocupa mucho espacio más que nada sirve para como les vuelvo a repetir para los acompañantes de las diferentes personas que entran como personas hospitalizadas y que quiere tener un cuarto particular para estar con un familiar nos vemos en otro vídeo de algunas cosas importantes que hay en los hospitales nos vemos en el próximo vídeo de la mañana nos vemos en el próximo vídeo de la mañana en el próximo vídeo de la mañana